¿Qué tal? Mi nombre es David. Soy CEO y cofundador de Trendroll y en esta ocasión estaremos realizando un pequeño videotutorial en el cual ustedes pueden saber y darse una idea más general de cómo poder modelar un tucán y cómo texturizarlo. En la parte de arriba utilizaré la opción de File, Project Window para generar el proyecto. En este caso utilizaré en Current Project la opción New y le daré un nuevo nombre. Utilizaré Tucán01. El proyecto se estará alojando en Usuarios, David, Documentos, Maya, Proyectos y generará algunas carpetas. En este caso Escenas es donde va a estar guardado el modelado. Imágenes, si tenemos una secuencia de imágenes por medio de alguna de nuestras cámaras. Search Images es donde van a estar alojadas nuestras imágenes de referencia traídas directamente desde Internet. Utilizaré la opción de Aceptar. Y utilizaré de nuevo la opción de File, Set Project. Y ahora haré Set Project para determinar y saber si efectivamente estoy trabajando en ese proyecto. Aquí está Tucán01, utilizaré Set y salvaré la escena, Comando S. Con Comando S le daré otro nombre, puede ser exactamente el mismo o utilizaré Modelado-Tucán. Estaré guardando el archivo con la extensión Maya ASCII y utilizaré Sebas. Voy a minimizar Maya y las imágenes que tengo de referencia aquí fueron traídas de Internet. Solamente las estaré utilizando como imágenes de referencia en el caso de Maya. Estaré utilizando la opción de Aves para generar la textura directamente en Photoshop. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme al Finder. Voy a utilizar Documentos, Maya, Proyectos y utilizaré la carpeta de Tucán01. Buscaré la carpeta llamada Search Images y ahí es donde voy a alojar mis imágenes de referencia. Voy a tomarlas con un cuadro de selección y voy a trasladarlas a esa carpeta. De regreso a Maya, voy a irme a la ventana lateral, para eso utilizaré mi barra espaciadora. Y en la ventana lateral tengo un pequeño submenú. En la opción que dice View, voy a utilizar una opción llamada Image Plane, Import Image. Y automáticamente tengo las tres imágenes de referencia. Voy a utilizar la primera con extensión .jpg. Le voy a dar Open y la imagen ya fue asignada a la cámara lateral. Voy a seleccionar la imagen y directamente voy a modificar algunas cosas que tengo aquí directamente en el Channel Box, como es el Image Center. Y le daré algo de profundidad. Voy a asignar la imagen de referencia a alguna capa. Utilizaré Layers, Create Layer From Selected. Y bloquearé directamente el Layer. Pues bien, este es el tucán con el que voy a estar trabajando. Y la mejor manera y la manera más rápida de poder modelar esto es mediante curvas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a la ventana lateral y voy a generar un círculo. Lo que voy a hacer es en la parte de arriba utilizaré la opción de Create Civic Curve Tool. Lo puedo hacer. Yo ir trazando directamente una línea hasta generar y cerrar el círculo. O será mucho más fácil utilizar en curvas el círculo que ya tengo aquí. Lo selecciono y va a aparecer en el origen. Lo voy a rotar con rotación en X 90 grados. Puede ser 90 o menos 90 grados. Y aquí donde dice Make Nerve Circle 1 utilizaré 16 secciones. Que son los puntos de control que tendrá mi curva. Voy a escalarlo. Y la primera curva irá asignada a este lado. Y la iré duplicando. Con Comando D puedo duplicar la curva e ir ajustando lo que yo necesite en mi modelo. Con Control Vertex puedo ir rotando. O simplemente abriendo un cuadro de selección y manipulando los puntos de control. Selecciono de nuevo mi curva. La principal. Comando D la duplico. Y la escalo desde su centro. Un poco. De nuevo Comando D. Duplico de nuevo la curva. Escalo desde el centro. Y la dejo a esa distancia. Comando D. Escalo de nuevo mi curva. Comando D. Muevo. Y escalo de nuevo mi curva. Ok. La punta del pico la dejaré hasta el final. Comando D. Y ajustaré con botón secundario Control Vertex los puntos de control. Quiero aclarar que mucho de lo que estaremos realizando será textura. Bien. En la ventana de perspectiva esto es lo que tengo. Puedo escalar. Parte del pico. Ok. Las curvas que tengo aquí. Voy a empezar a generar un sólido. Así que voy a seleccionarlas en orden. Una vez que ya están seleccionadas. Utilizaré en la parte de arriba. La opción de Surfaces. Surfaces. Y utilizaré la opción de Loft. En las opciones de Loft. Haré lo siguiente. Utilizaré la opción de Polygons. Quads. General. Y cambiaré estas opciones. De hecho ya están cambiadas. Lo que necesito es. Per Span of Isoparms. Un valor de 1. Y de nuevo en la parte de abajo. Donde dice V-Type. Per Span of Isoparms. Igual con valor en 1. Le daré la opción de Loft. Presiono 5 para ver el sólido. Y esto es lo que tengo al momento. Si presiono 3. Estaré viendo el modo suave. Con comando S. Estaré salvando lo que llevo de mi proyecto. Si necesito ajustar. Simplemente seleccionaré alguna curva. E iré ajustando. Perfecto. De regreso a mi ventana lateral. Voy a seleccionar alguna de las curvas. Y las voy a duplicar. Escalo. Subo. Escalo de nuevo. Duplico. Escalo. Escalo de nuevo. Y aquí puedo comenzar a girar. O a rotar. Bien. Sigo escalando. Y duplicaré una vez más. En este caso. La escala. Tanto en X, Y y Z. La pasaré a cero. Seleccionaré mis curvas. Y haré lo siguiente. Surfaces. Utilizaré loft. De regreso a mi pico. Puedo centrarle el pivote. Haciendo Modify Center Pivot. Hasta el momento tengo dos elementos. Y los dos elementos son independientes. Puedo hacerle un mesh combine. Pero antes de eso. Tengo que cerciorarme. Que las normales de mis elementos. Van. Hacia un lado solamente. Utilizaré la opción. De display. Polygons. Phase Normals. Y veo que. Las normales coinciden. Tanto en el último elemento que generamos. Como en el primero. Para ocultar las normales. Utilizaré display. Polygons. Phase Normals de nuevo. Con los dos seleccionados. Utilizaré una función llamada. Polygons. Mesh. Combine. Una vez que tengo. Polygons. Mesh. Combine. Procederé. A cerrar. Mi elemento. Utilizaré. Edit Mesh. Append to Polygon Tool. Cambiaré mi modelo. De baja. Y utilizaré. Enter. Para cerrar la tecla G. Me estará repitiendo la acción. Y estaré cerrando. Mi elemento. G. Me repite la acción. G. Me repite la acción. Y ya casi está. Cerrado nuestro modelo. Esto solamente es el pico. Falta el cuello. Y la cabeza de nuestro tucán. Todos los procedimientos y pasos que estoy realizando. Generan en el Channel Box. Historia de construcción. Sobre todo de la herramienta de Append to Polygon Tool. Una vez que haya terminado. Voy a borrarle la historia de construcción. Al modelado. Bien. El último paso. G. Me repite la acción. Clic en ambos lados. Y cerramos. Bien. Y ya tengo el pico. Y lo que voy a hacer es seleccionar mi modelo. Y utilizar en la parte de arriba. La opción de Edit. Delete all by type. Bien. El pico ya está listo. Ahora comenzaré directamente con el rostro. Regreso a la ventana lateral. Prendo mi imagen de referencia. Y no me va a molestar. Que tenga el ojo. Pegada a la geometría. Le repito. Mucho de lo que estaremos haciendo. Lo realizaremos con la textura. Estaremos utilizando. En Polygons. Una esfera. La esfera la selecciono. Y voy a quitarle. Toda esta serie de caras. Las voy a borrar. Selecciono mi elemento. Y con la tecla D. Sostenida. Voy a subir el pivote. A esta altura. Utilizaré R para escalar. Y achataré. Lo que queda de la esfera. De este modo. Voy a llevar mi esfera. A la parte de arriba. Y la voy a rotar. Con R estaré escalando. Volveré a rotar. Y dejaré. La pieza por aquí. Perfecto. En la vista de perspectiva. Veo que está demasiado grande. Y la ajusto. Selecciono los dos elementos. Y procederé a darle. Un Mesh Combine. Con Mesh Combine. Ya puedo empezar a unir. Algunas de las piezas. Utilizaré. Append to Polygon Tool. En Edit Mesh. Para cerrar. Lo que necesite. Gm repite la acción. Gm repite la acción. Y de nuevo. Gm repite la acción. Bien. Bien. La primera parte. Ya la tengo completa. Selecciono esta serie de edges. Y regresando a mi ventana. Lateral. Comenzaré a ajustar. Le daré a Extrude. Y comenzaré a bajar. Regreso a mi ventana de perspectiva. Comando S. Salvo. Y procuro ajustar. Algunos puntos. Todo lo hago mediante vértices. De nuevo. Selecciono vértices. E iré ajustando. Ahora seleccionaré. Esta serie de edges. Y le daré. Extrude. Regreso a mi ventana lateral. Prendo mi imagen de referencia. Doy Extrude. Rotaré. Bajaré. Y de nuevo. Iré ajustando. Perfecto. Si necesito cerrar. Utilizaré. Edit Mesh. Append to Polygon Tool. Y cerraré. Estas partes. Gm repite la acción. Cerraré la parte de abajo. Gm repite la acción. Y cerraré. Los laterales. Si necesito quitar geometría. Puedo aplicar. Control G. Edge Loop Deletes. To Edge Loop and Delete. Si necesito ajustar. Algunas líneas. Simplemente puedo seleccionarlas. E ir girando. E ir rotando. Para que quede de ese modo. Escalo. Y listo. Bien. Voy a empezar a unir. Edit Mesh. Append to Polygon Tool. Y de nuevo aquí. En esta parte. En esta parte. Y probablemente en la parte de abajo. Estaré haciendo lo siguiente. Selecciono una serie de líneas. Doy Extrude. Cambio mi vista. Ventana lateral. Habilito mi imagen. Y puedo insertar líneas también. Edit Mesh. Insert Edge Loop Tool. Perfecto. De nuevo. De nuevo. Append to Polygon Tool. De nuevo. Y prácticamente. El modelo está listo. Para comenzar. A generar su mapa de textura. Perfecto. Bien. Ya tengo el modelo del tucán. Y lo que ahora voy a hacer. Es. Directamente. Generar su mapa de textura. Así que lo que voy a hacer es. Dejarlo. En baja. Y voy a empezar. Con el pico. Ocultaré mis curvas. Utilizando la función. Show. Nerve scripts. Selecciono lo que necesito del pico. Y lo que haré. Será. Utilizar. Panels. Save wayouts. First UV texture editor. Y para arreglar todo eso. Utilizaré la opción. De Create Viz. Automatic Mapping. Iré a las opciones. Y simplemente la resetearé. Edit. Reset Settings. Project. Y lo que tengo aquí. Es. Prácticamente. El pico. Voy a abrir un cuadro de selección. Y voy a comenzar a trabajar. Con el pico. Utilizaré. Los selles. Y utilizaré este icono. 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 Ok, comenzaremos unir. Perfecto. 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 Puedo seleccionar estos selles y cortarlos. Perfecto. Perfecto. Así será mucho más fácil unir la pieza sin que se distorsione. Perfecto. Y esto será la parte de abajo. Utilizaré del mismo modo estos selles. Y los cortaré. Perfecto. Perfecto. Utilizaré las tijeras. Y tendré dos piezas. Voy a rotar la pieza. Voy a seleccionar los selles. Y los uniré. Lo mismo aquí. Seleccionaré. Seleccionaré los selles. Y los uniré. Bien, ya tengo la primera parte del pico. Ahora lo que hace falta es la cabeza. Voy a irme a la vista lateral. Y voy a deseleccionar. Lo que no deseo del pico. Y del mismo modo. Haré lo siguiente. Create UBS. Automatical Mapping. Regreso a Panels. Save Layouts. Y voy a iniciar con la cabeza. Abro un cuadro de selección. Y llevaré todo esto. A la parte de atrás. Seleccionaré Edges. Y los pegaré. Y los pegaré. Y del mismo modo. Utilizaré. La función. Para pegarlos. Y ya está. En esta parte utilizaré un unfold. Y tendré ese para de esa región. Y ya está. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Y ya está. Y los uno. Lo mismo de este lado. Y los uno. Perfecto. En mi modelo 3D utilizaré asignar nuevo material y utilizaré un Lambert. Sobre este Lambert, que le puedo cambiar el nombre, utilizaré una textura. En este caso un checker. En este caso tengo habilitado algo que no necesito. Que es la proyección y mis texturas. Perfecto. Perfecto. Por último, voy a unir esta parte del pico con el resto de la cabeza. Perfecto. Así que lo que resta es irnos a Photoshop. Y comenzar a generar la textura de nuestro tucán. Simplemente ajustar. Perfecto. 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 Gracias. Utilizaré Polygons UV Snapshot Y lo guardaré directamente en el proyecto de Tucán 01 Como Images AQB 1024x1024 Extensión JPG Y daré OK Abriré Documentos Maya Proyectos Tucán 01 Images Y esto lo abriré con Adobe Photoshop Una vez en Photoshop utilizaré Comando J para duplicar mi capa Comando I Para cambiar los colores, invertirlos Y directamente aquí es donde voy a estar trabajando y pintando Mi Tucán Voy a traer la imagen de referencia, utilizaré File, Open Y utilizaré Documentos, Maya, Proyectos, Tucán 01 Y utilizaré Search Images y esta imagen para traer al Tucán Y aquí no necesito otra cosa que seleccionar Ya sea con el lazo O ya sea con la plumilla Seleccionar lo que necesito del Tucán Probablemente cortarlo Pegarlo Pegarlo Rotarlo Quizá E irlo ajustando Puedo utilizar la opción de Perspective Distort E ir jugando con las opciones O ya sea con las opciones O ya sea con las opciones O ya sea con las opciones Podemos duplicar la capa Funcionar las capas Comando Alt Shift Y probablemente borrando y quitando algunos errores Con las opciones O ya sea con las opciones An otras no O ya sea con las opciones También podemos ir ajustando lo que necesitemos en el pico. Podemos cortar. O podemos seguir clonando. Podemos tomar muestras. Cambiarles el color. Y fusionarlas con nuestras capas. Cambiarles el color. Cambiarles el color. Cambiarles el color. Perfecto. inclusive podemos utilizar liquify vamos a ver y una vez que hayamos terminado nuestra prueba podemos pasar directamente a Maya vamos a salvarlo como File Save As Prueba JPG y de regreso a Maya le asignaremos un nuevo material a nuestro objeto y traeremos la textura que se encuentra en Images de nuevo iré a Window Hypershade y estaré viendo como queda asignada la textura podemos seguir ajustando mediante UBIS si es que necesitamos corregir algo de nuestra textura y 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 Gracias. Y al final nuestro modelo quedaría así. Gracias.